Música Bienvenidos nuevamente a Ideas con Estilo, soy Karina y las fechas navideñas ya las tenemos a la vuelta de la esquina y les voy a enseñar esta vez como hacer unas esferas muy fáciles, rápidas y económicas como siempre les digo si quieren ver como lo hice, vamos a ver los pasos Música Música Tomen su vasito transparente, yo encontré estos que son biodegradables y lo que vamos a hacer es tomar nuestra pintura con nuestro pincel y vamos a ir pintando por dentro vamos a ir cubriendo todas las partes para que no nos quede ni uno transparente y quede parejo lo que pintamos Música Si necesitamos dos o tres capas lo pueden ir agregando ya aquí tengo mis vasitos con la pintura seca y lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer es tomar nuestra pistola de silicón y lo que vamos a hacer es tomar nuestra pistola de silicón e irse lo poniendo alrededor del vasito y lo vamos a pegar y aquí está unido nuestro vasito y lo que vamos a hacer ahora es empezar a decorar con nuestras pegatinas de piedra y lo vamos a ir poniendo, voy a ir siguiendo la forma del vasito tiene como unas ondas y eso es lo que voy a agarrar para ir decorando voy a ir intercalando en tiras fijas y unas con tres piedritas o cuatro que nos va a ir sobrando de la tira para que no vayamos desperdiciando piedras entonces aquí vamos a ir poniendo la tira completa nos va a sobrar y lo vamos a agarrar para ponerla en el otro en la otra línea aquí vamos a ponerlo bien que nos quede parejo los espacios y así vamos a ir poniendo una tira entera y una en bloques y lo mismo vamos a hacer por abajo vamos a ir siguiendo la línea y aquí vamos a ir poniendo las de bloques miren vamos siguiendo la línea y por último vamos a poner la tira completa miren así va a quedar nuestra esfera ahora vamos a tomar nuestra cinta y vamos a ir enrollando en los dedos para formar un moño o un lazo vamos a ir separando las orejitas vamos a pegar con nuestro silicón para que más o menos nos quede fijo y vamos a tomar un pedacito de cinta lo vamos a pegar por delante y por atrás y así vamos a unir nuestro moño miren aquí ya tenemos nuestro moño vamos a separar las otras orejitas se me había olvidado hacer este paso es decorar la orilla donde pegamos los vasitos y vamos a poner nuestra tira de piedras alrededor vamos a ir cubriendo la orillita y ya solo nos falta este pedacito lo cubrimos y ahora sí tenemos nuestra esfera con las piedras ahora vamos a tomar un pedacito de cinta negra y lo vamos a pegar al vaso este nos va a servir para colgarlo en nuestro arbolito o donde querramos decorar ahora sí vamos a pegar nuestro moño le vamos a agregar silicón lo pegamos separamos las orejitas y le vamos a ir agregando ahora las piedras miren aquí le había puesto unas negras y por lo que ve no se notaba y lo que voy a hacer entonces es ponerles en blanca y ahora sí se nota más vamos a tomar nuestro fleco y nuestra pistola de silicón y lo que vamos a hacer es ir enrollando el fleco lo vamos a ir enrollando y cuando veamos y cuando veamos que tenemos el grueso que nosotros querramos vamos a cortar con nuestra tijera cortamos y miren así queda nuestro fleco vamos a tomar nuestra pistola le agregamos silicón y lo pegamos del otro extremo del vasito y ya tenemos lista nuestra esfera miren quedó muy bonita la esfera lo mismo hice en otros colores fui combinando en verdes y en color bronce con dorado y así quedan nuestras esferas si les gustó no se les olvide suscribirse y compartir y nos vemos para el próximo video